Muy bien señores, después de escuchar a uno de los candidatos a la alcaldía de Lima, ahora empieza el debate. Los que podemos decir lo que queramos sin preocuparnos debíamos bajar ningún punto en las encuestas. Está con nosotros el ex congresista de la República Javier Bedoya. Javier, buenas noches. Y Alfredo Ferrero, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. Los dos, por supuesto, además, grandes conocedores de la política de nuestro país. Y bueno, ¿qué les ha parecido esta campaña municipal? Ayer hemos visto probablemente el último de los actos públicos así de granilocuentes, que fue la segunda parte del debate. Que no estuvo mal ayer, me parece que con todo lo raro del formato y las interrupciones y las franjas electorales que no entendí bien, esta segunda tanda estuvo de mayor calidad para los votantes. Los candidatos fueron más parejos, más homogéneos. Claro, había algunos que se quedaban un poco, pero en promedio estuvieron más parejos. Es un debate el de anoche que sin duda ha sido, al igual que el anterior de una semana atrás, muy difícil, con un formato muy peculiar, con diez expositores, diversos temas, tiempos muy cortos, preguntas, repreguntas. En fin, no ha permitido explayar adecuadamente los programas, algunos además se quedaban en la introducción, pero ha sí permitido, sí ha permitido ver quiénes tienen ideas establecidas frente a cada una de las problemáticas que se trataron, transporte, seguridad, etcétera, y quiénes venían a decir simplemente cosas comunes. O nada. O nada. O alguno que no dijo nada, ¿no? Bueno, alguno se quedó en la introducción. En fin, no quiero desmerecer a nadie, todos me merecen respeto, pero evidentemente hubo quienes les quedó corto el tiempo y hubo quienes no tuvieron cómo llenar un minuto de exposición. Y espero que el elector que ha tenido esta oportunidad pueda haber estado calibrando cada candidatura. Ahora, hay un tema que resulta interesante. No es una buena idea, no es una buena cosa ver tanto partido político y tanta diseminación de partido político nuevo. Creo que esa parte nos incomoda y fastidia porque se da cuenta de esta dispersión. Pero sí es interesante ver cómo los rostros sí son nuevos, en su mayoría. O son alcaldes que han sido hace poco, ¿no es cierto? Alcaldes de distritos, o son gente que recién está incursionando en cargos de esta naturaleza. Y pasa lo que pasa también que uno siente, por ejemplo, con las campañas presidenciales, que es que hay una generación de políticos que se empezó a jubilar, ¿no? Y hay otra que empieza a nacer. Tal vez por eso el laberinto, ¿no? Porque empiezan como demasiado gente nueva al mismo tiempo y eso genera como confusión. ¿Cómo los has visto tú? Bueno, yo creo que la campaña ha empezado recién a calentar. Ha estado fría. Ha estado muy fría y ahora, a raíz del primer debate y con el segundo debate, recién la gente empezó a tomar interés sobre el tema de la campaña, por lo menos a la alcaldía de Lima, ¿no? Porque las presidencias regionales todavía están frías. Pero yo creo que el debate del domingo pasado y el de ayer han sido útiles para, por lo menos, hacer que la gente se interese un poco respecto de lo que vendría a ser las propuestas para Lima, ¿no? Porque hay un desencanto con la política muy grande, ¿no? Muy fuerte. Toledo, la renuncia de PPK, las disputas entre Vizcarra y Keiko, todo eso afecta a que la gente se sienta desencantada, desilusionada de la política. Y claro, cuando hay una campaña como esta, al comienzo, pues, no toma mucha atención. Villarán ha sido alcaldesa también y ha estado metido en problemas. Más castañeda que no habla ni dice, ¿no es cierto? Y que tiene una bajísima popularidad, ¿no? Claro, entonces... O sea, ya digo yo, hay como una generación que fue, ¿no? Que ya fue con justicia o sin justicia. Bueno, ahí vimos a uno de la generación antigua que le fue muy mal, creo yo, en las encuestas, en la... En la... En el debate. En el debate, ¿no? Creo que a Belmo no le fue nada bien, lo digo con abiertamente porque me parece que le fue un mal... Y creo que Bengolea estuvo bien en agudizar esas contradicciones de Belmo, ¿no? Sí, no sé, eso muy... Ese careo fue de los más interesantes. Para mí fue muy interesante, ¿no? Creo que vemos a un reyardo renaciendo después de haber estado una semana pausado con una silla vacía que lo va a haber golpeado y hoy día ya tiene que salir a dar la cara porque ve que las encuestas se van achicando, ¿no? Y porque pasó una cosa curiosa, Alfredo, y es la gente quiere escuchar. Y quiere escuchar propuestas, no quiere escuchar cualquier cosa. Y hoy día, hoy día, yo creo, y el doctor Bedoya, que tiene más experiencia que yo, este, podrá confirmar o no, todavía no está dicho nada, ¿no? Porque después del debate anoche, de lo que pasó la semana pasada, tenemos hoy día, de repente hubo un réficit, no sabemos si va a ser finalmente candidato o no, dependiendo de lo que defina el Poder Judicial el día 4. Tenemos a un reyardo que se empezó a caer con la silla vacía, pero que hoy día quiere recuperar su espacio perdido. Y que además tampoco es que se haya ido a uno, ¿no? No, ahí está, ¿no? Está ahí, está peleándola, por lo tanto no va a dejar de pelearla. Tenemos a un Muñoz, que es un candidato que tiene una aprobación en el sitio Miraflores muy alta, ¿no es cierto? Y que ha permitido que técnicamente empiece a aparecer en la agenda política metropolitana. Y tenemos a Hugo Eresti que siempre habla bien, pero que no sabemos si va finalmente a poder ser elegido. Y no sé, pues entonces tenemos a Hugo Eresti que si se queda o no se queda va a cambiar el escenario. Y tenemos a una cantidad de indecisos, por lo menos hasta ayer, que también cambiarían el escenario. Urpito Rado. Todavía no hay, no hay en mi opinión, ganador seguro. Urpito Rado nos decía esta mañana que históricamente nunca se ha llegado con ese nivel de indecisos tan cerca a una elección, ¿no? Entonces hay un 20% de personas que según las últimas encuestas no habían definido su voto. Y tenemos a tres candidatos, no estamos dando ninguna información que ya no conociera el público, a tres candidatos que llegaron hasta el último día de la publicación de las encuestas técnicamente empatados. Unos puntos más, unos puntos menos. Y también quiero mencionar una cuestión adicional. Creo que hay candidatos que han empezado, por ejemplo, yo creo que a Bengolea le fue muy bien ayer. Muy bien, y además hay que decir que Bengolea ya había subido, no en los niveles de Muñoz, pero había empezado a subir en las últimas publicaciones de encuestas. Velarde mismo, también algo ha mejorado. Es que precisamente, Patricia, quienes participaron la semana anterior han tenido toda esta semana para que quienes tuvieron una buena presentación, ellos se vean reflejados en las encuestas. Qué mal hecho el sistema, por Dios. Quienes han, quienes han recién debatido anoche, y anoche era el último día en que se podían sacar encuestas, evidentemente su buena presentación no va a poderse ver reflejada en encuestas que se difundan. Pero, ¿ahí qué pasó, Javier? Porque los partidos políticos y los personeros suelen presionar mucho y con justa razón para determinar condiciones del debate, cómo va a ser. Se ha dormido todo el mundo, porque uno dice, tú no puedes aceptar debatir el último día antes de que se publiquen las encuestas. Además, no tienen por qué debatir unos una semana y los otros otra. Podrían haber debatido todos dos veces. Y no solamente. En dos horarios distintos, Martín y Bermúdez, pues ya, ¿no? Y después se invierte. Y no solamente eso, Patricia, sino que después del debate en donde todos los medios y los políticos y los comentaristas coinciden que hubo un claro ganador que fue Bengolea. En los canales de televisión, casi al borde de la medianoche, comienzan a sacar encuestas llevadas a cabo durante la semana y a la luz del debate de la semana anterior, en donde evidentemente no se reflejan los resultados del debate. No, no había manera, porque hacer una encuesta entre que acabó el debate, ¿no? Coincido que no está nada definido. Hay muchos indecisos. Creo que anoche hay algunos que se han caído y hay otros que han levantado. Y hay todavía muchas interrogantes por definir, ¿no? A mí me preocupa, y hago una digresión en este tema, Patricia. A mí me preocupa que, por ejemplo, la candidatura del señor Urresti, que ha sido cuestionada en las últimas semanas por la forma como recolectaron firmas, que son realmente, Urresti es el mascarón de proa del señor José Luna, que es el dueño del partido, ¿verdad? Y que el señor Luna, que fue brazo derecho del actual alcalde de Lima, Lucho Castañeda, y que fue el que puso los candidatos distritales, de los cuales hoy en día tiene cuatro alcaldes distritales presos, hoy en día el señor Urresti es el candidato del señor Luna. Con recolección de firmas cuestionadas. Pero a mí lo que me preocupa es que el proceso que lo tiene que llevar a cabo la OMP, en este momento a raíz de que destituyeron al jefe de la OMP hace algunas semanas, está siendo la OMP conducida por una persona que responde al nombre de Manuel Cox Ganosa, que ha sido asesor del señor Urresti en el despacho del Ministerio del Interior. ¿Tenemos confirmado ese dato, Javier? Sí, bueno, por lo menos a mí me lo han confirmado al momento de entrar acá. Yo lo voy a cruzar en un momento, pero te ruego que lo confirmes. Sí, por favor. O sea, para mí es nuevo, ¿no? Entonces es preocupante, es preocupante que estas situaciones se puedan dar. Bueno, y lo que sí creo que se quejaba el rezo Reyardo con razón es que sí, el jurado creo que ha dejado pasar varias irregularidades por alto y no debieran, o sea, la inscripción, más allá del candidato Urresti o no, la inscripción del partido del señor Luna fue un escándalo, que le valió al jefe de la OMP que saliera de ahí, ¿no? O sea, si eso no es escandaloso, entonces, ¿qué? Sí, yo creo que, y comparto la preocupación del doctor Bedoya, por todos los candidatos, no solamente por el PPC, en el sentido de que han habido ciertas cosas raras e irregulares, y también creo que hay que incidir en un tema, ¿no? Yo particularmente considero que en las elecciones en general no tenemos por qué restringir las encuestas una semana antes. Eso es un accidente. O sea, ¿por qué razón yo no puedo votar con mi encuesta el día anterior porque de repente hay un candidato que me gusta o otro que no me gusta, y quiero votar por otro candidato, ¿por qué me limitan con las encuestas? O sea, no me parece injusto. Ayer ha sido injusto para los del segundo debate que no se puedan publicar nuevas encuestas porque yo, como dije en la primera parte de mi intervención, el tablero se va a mover, se va a mover porque hay indecisos, se va a mover porque hay un segundo debate que no está reflejado en las encuestas y se va a mover porque lo que suceda con Urresti, sea que se quede o que se vaya, va también o a confirmar su candidatura o va a haber un traslado de votos de Urresti hacia otros candidatos. Entonces, imagínense, vamos a ir por lo menos a nivel de encuestas a votar ciegos los peruanos del día domingo. Y ojo, y acá hay que reconocer que el Jurado Nacional de Elecciones ha mandado un proyecto de ley. Hace mucho tiempo el Congreso que no mueve un dedo al respecto. Y lo peor de todo, Alfredo, no es que vamos ciegos, es que vamos mal informados. Porque al no haber encuestas oficiales, empiezan a circular por internet y a colarse por los whatsapps, encuestas... Y tenemos nombres de chifas y de platos de chifas y de bichos... Inventadas, además inventadas. Entonces, al final, es una protección que lo único que hace es perjudicar más el derecho a información. Correcto. Así que el Congreso ahí, esa facilaza, señores congresistas, la aprueben en una, no más. Así que en lugar de discutir tanto, ¿qué tal si nos hacen un favor a todos los electores? Así es. O sea, es legislación obsoleta cuando todos estos medios de comunicación paralelos a la radio, televisión y periódicos no existían. ¿Verdad? Todos los medios hoy en día, el whatsapp, el twitter y todas estas cosas a través de la cual... Bueno, basta que Reuters tenga acceso a una encuesta, la publique internacionalmente y todos la podemos mirar. Ya está. ¿No? Se acabó. Así es. Pero ahí hay un trabajo que hacer y que yo entiendo que 48 horas antes de pronto, ¿no? Al tener un poco de cuidado, dejar que la gente reflexione. Pero una semana, ningún sentido. Bueno, entonces, pero en la perspectiva de lo que se le viene a Lima, creo que podemos estar esperanzados en que esta vez el elector se está comportando con más ciudadanía, ha reclamado propuestas, ha reclamado debate. Claro, no todos los que están con posibilidades serían necesariamente los que nos gustan, pero ha castigado, por ejemplo, a un candidato como Belmont que empezó con muchas ganas y con pocas ideas y siguió con pocas ideas, ¿no? Para el señor Belmont, pero creo que eso hacía la razón de su caída. Lo que me preocupa, Patricia, claro, es muy difícil lograr una polarización o entre dos o tres candidatos cuando hay 20 candidatos sobre la mesa. Entonces, lo que me preocupa es que quien gane termine ganando con un porcentaje de 15 a 20 votos de la ciudadanía de Lima, cuando normalmente quien ganaba estaba por el 45, 48 por ciento, si es que no pasaba la mitad. Entonces, hay un fraccionamiento que se va a ver también un poco reflejado en la composición del municipio. Claro, el alcalde ganador se lleva la mitad más uno de los regidores, con lo cual tiene asegurada la mayoría dentro del consejo municipal. Pero la oposición va a ser una diáspora de uno o dos representantes de cada grupo político que ni siquiera van a poder hacer una labor de fiscalización o de oposición coordinada, ¿verdad? Y con la tendencia de siempre terminar subiéndose o plegándose a la autoridad, y eso lo he vivido yo, pues, yo empecé mi vida pública siendo regidor de Lima, ¿verdad? Entonces, yo he pasado por todo eso y lo hemos visto en los congresos también, ¿no? O sea, en el Parlamento Nacional. De acuerdo, hay todo un trabajo de dispersión que se tiene que tratar de manejar y ojo que acá hay otro problema, y es que al ser Lima una alcaldía provincial y no gobierno regional con todas las de la ley, se puede ganar en primera vuelta con un porcentaje muy bajo. Y eso también deberíamos arreglarlo. No puede ser que el alcalde de la capital de la ciudad más populares del país pueda salir elegido con un 15% de los votos. Bueno, el Eduardo está atomizado, ¿no? Porque si uno empieza a ver los primeros lugares alrededor del 15, 14, 16, y después candidatos con 8, 9 o 10, entonces vemos que en realidad todos están... Yo creo que esta campaña, que ha sido fría... Si tienes 20 candidatos al alcalde, puede salir el 1 con 11%. Pero creo que esta campaña, a diferencia de otras, hay bastantes o diversas candidaturas con, digamos, más o menos interesantes y nuevas, ¿no? Sí, coincido. Yo, por ejemplo, considero que la de Muñoz es interesante, Bengolea es también interesante que el PPC tenga un candidato hoy día con alguna opción. Creo que Velarde también tuvo unas participaciones interesantes la semana pasada cuando le respondió a Castañeda respecto a la corrupción. Me interesa además el análisis de que tanto Bengolea como Muñoz pertenecen además a partidos tradicionales, lo cual está bien, ¿no? El mismo Columbus que ayer trató de hacer lo suyo, a su manera, ¿no es cierto? Con un partido que hoy día está un poco golpeado por la coyuntura política, ¿no? Claro, tiene un porcentaje muy bajo. Pero rara la apuesta de Fuerza Popular. Claro, no era su cara más... Pero nunca ha sido muy clara la respuesta de Fuerza Popular. ¿Cuándo ha sido muy diferente? Es verdad, es verdad. O sea, Columbus está haciendo lo mejor que puede. No, y es un gran chico, pero digamos que... O sea, yo lo conozco, es un hombre político de bueno, es un hombre también entendido, entiendo que es honesto, como también es honesto Velarde, como también es honesto Muñoz. Pero a Fujimori no le sobran figuras como para haber puesto a alguien tan bizoño. Pero nunca ha ganado una alcaldía. Bueno, así es... Ahí está la explicación, ¿no? No, entonces, y ahora es lo mejor posible, pero ayer habló del mausoleo, habló un poco del terrorismo, trató de mover sus temas, pero lo que voy es que hay varios candidatos, ¿no? Que han estado ahí, digamos, al final han salido. Hay otros también como el señor Belmo, que ha quedado desfasado. Hay otros como Resti, que es discutido, ¿no? Pero hay un grupete ahí, digamos, interesante. Antes era una elección entre dos candidatos. Hoy día hay varios, hay varios que podrían tener una buena opción. Y si hubiese una campaña que hubiesen calentado antes de las últimas dos semanas, tal vez veríamos otros resultados, ¿no? Que yo creo que... El mismo Reyardo, con sus temas, ahí está. No, además a Reyardo se le puede tener mil peros, se le puede criticar mucho, pero no salió de la nada, ¿no? Y el tema de la seguridad es un tema que tiene el de hace tiempo, ¿no? No, y lo interesante es que no hay gente que sale debajo de las piedras, ¿no? O sea, en general son personas que han estado trabajando su candidatura. Así que, bueno, a ver si echamos una apuesta. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Quién se gana el chifa? Yo creo que va a ganar un Colorado, no sé cuál. El señor Bedoya, suponemos que va a querer que gane Bingo Lé. Sin duda. No sería para nada una mala... Sin duda que es mi candidato, es el candidato del PPC y va a tener todo el respaldo que le podamos dar. Es un hombre que ha sido... Yo creo que, en mi opinión, el ganador está entre Reyardo y Muñoz. Entre Reyardo y Muñoz, sí. Pero es que yo creo que Alberto Bengolea ha demostrado nuevamente anoche sus calidades y capacidades. Bueno, lo que quiere decir que el PPC tiene capacidad de renovación y que tiene cuadros y que no tiene por qué estar en esta sequía y en esta crisis que ha estado todos estos años, ¿no? O sea, más allá de que gane Bingo Lé. Es que todos los años previos han sido muchos años de confrontación interna, cosa que se han superado ya el último año y medio o dos años y en consecuencia estamos en mejor aptitud de reaparecer con caras nuevas, renovando el partido y ofreciendo alternativas distintas. Muy bien, que así sea. Y es una saludable aparición, doctor. Que así sea, de verdad que sí. Bueno, señores, vamos rapidito a nuestro siguiente tema porque tenemos varias cosas que comentar. El siguiente lo vamos a comentar cortito. Me interesa mucho la opinión de ustedes sobre una cosa que hoy pasó desapercibida pero que es insólita. No increíble porque sí era probable que ocurriera, pero ha sido realmente insólita en el sentido del salto y ha sido tan brusco y tan rápido y tan grande. Martín Vizcarra 61% de aprobación cuando la gente creyó que el combustible del referéndum ya se le había agotado y sin embargo algo está haciendo Vizcarra. Me gustaría que ustedes me expliquen qué le está funcionando y le está funcionando muy bien. A ver, Alfredo Sorrego. No sé si empiezo yo. Bueno, yo creo primero que es sorprendente por tener aprobación de Vizcarra porque él arrancó con 55% y después bajó muchísimo. Así es, así es. Entonces tiene más aprobación hoy día de cuando asumió la presidencia, cosa que es sintomático de que lo que está haciendo le está funcionando. Creo que le ha dado rédito a Vizcarra el tema de pechar un poco al Congreso, el tema de colocarse en el liderazgo político de la agenda política como el tema del referéndum. De comportarse un poco como presidente, ¿no? Así que estamos de acuerdo con el tema del referéndum o no. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la bicameralidad, no estoy de acuerdo con el tema de la no reelección de congresistas. Creo que es un error porque hay un costo de aprendizaje muy complicado. Pero creo que el tema de colocar en la agenda el tema le ha dado réditos y también creo que le ha dado réditos la cuestión de confianza. O sea, planteó cuestión de confianza y, bueno, obtuvo la confianza. Entonces eso lo ha colocado en una posición de liderazgo que no tenía. Y yo no sé el tema de la no reelección de presidentes, pero de repente en Fuerza Popular con su actitud lo que ha hecho es generar un candidato nuevo, un candidato realmente con aspiraciones de otro tipo. Porque yo creo que con 61% hoy día, Vizcarra ha sido un escenario diferente a lo que tenía hace dos meses, ¿no? Ahora, cómo se mantenga a futuro es una pregunta. Y la otra pregunta que tengo yo es qué pasará con Vizcarra después del referéndum. Porque va a tener que cambiar un poco la agenda. O va a tener que tener un cabellito de batalla nuevo. Entonces, porque el gabinete ministerial no es un gabinete que sea muy notorio. O sea, estamos hablando de un ejecutivo con un presidente y con un gabinete más bien... Pero pasó algo raro, más insólito que la subida de... Bueno, Villanueva bajó su perfil también, ¿no? Pero más insólita que la subida de Vizcarra. Es que Villanueva además, punto, también se disparó porque Villanueva no repuntaba en las encuestas. Y algunos ministros creo que más por arrastre también tienen... Villanueva se ha repuntado porque se ha quedado callado. Yo creo que porque se ha puesto de lado de Vizcarra, fíjate. Claro, porque ha pasado un lugar secundario respecto de Vizcarra. Así es, respeto a Vizcarra y además su actitud en el Congreso fue bien... Yo no soy aquí el componedor de nadie, ¿no? No he venido a ser mi amigo de nadie. Más bien fue más machetero que lo que había sido Vizcarra en su momento. Javier, ¿cómo lo ves? Evidentemente hay parte del mérito del presidente en su subida en las encuestas y es el que haya tomado un liderazgo del cual clamorosamente adoleció en los primeros meses de gobierno. O sea, cuando él asumió la presidencia de la República. Y escogió como uno de los caballitos de batalla la confrontación con el Parlamento que venía y sigue estando muy desprestigiado. Que lo ha hecho bien con ese objetivo, sí, lo ha logrado. Que en el camino ha avasallado la Constitución en más de un aspecto y que nadie se lo ha encarado y que el Parlamento no ha sabido hacerse respetar. Es también evidente, como por ejemplo, cuando sale en su última presentación en televisión a convocar a la legislatura extraordinaria, que en el decreto de convocatoria del día siguiente ya no es legislatura extraordinaria, sino que convoca a sesión extraordinaria. Desconociendo lo que es la separación de poderes. Entonces, quien convoca a una sesión del Congreso es el presidente del Congreso, no el presidente de la República. De acuerdo. En fin, son formalidades que a la gente, yo entiendo, poco o nada le importa nada. Y que me van a decir leguleyadas. Pero es que esa es la Constitución y esa es la ley. Y si por lo menos quienes creemos en la Constitución y la ley no la defendemos y no hacemos entender a la gente que no pueden ser atropelladas cuando vengan otro tipo de atropellos, que nadie se queje. Lo que pasa, Javier, y creo que ahí, en eso, totalmente de acuerdo, los procesos hay que respetarlos, pero ¿qué pasó? Tú dices, ¿por qué no se defendió el Congreso? Porque los expertos en saltarse el proceso y a darle vuelta al rulo, son los fujimoristas. Recordemos que semanas antes, no más, antes de que Vizcarra planteara la cuestión de confianza, hasta sumaron, hicieron un rulo con las matemáticas para poder sacar a Kenji más rápido. Es decir, cuando uno no respeta las formas, viene alguien y no las respeta y uno no tiene cómo quejarse. Por eso te digo, escogió bien su objetivo el presidente cuando enrumbó sus baterías contra el Parlamento, que estaba y sigue estando desprestigiado. En consecuencia, era de esperarse. Ahora, ¿qué va a pasar con lo que viene? Y permíteme terminar la idea, y sobre todo cuando hay un cierrafilas en todos los medios, no a favor de Vizcarra, sino en contra del Parlamento. A ver, digamos que yo no estaría de acuerdo que hay un cierrafilas en contra del Parlamento, porque curiosamente, quien ha tenido, ha empezado a tener, que no es la prensa, sino la aceptación más de la población, y ha empezado a hacer aviso con buenos ojos en el Parlamento, ¿quién es? El señor Daniel Salaverri, que está cumpliendo con una función de presidente del Congreso que nadie creyó que iba a cumplir. Es verdad. Entonces, no es que uno esté en contra del Congreso, es que uno espera ciertas cosas del Congreso. No sé si tenemos las declaraciones de Daniel Salaverri el día de hoy. Vamos a escuchar lo que dijo, porque está sumamente interesante el debate ahí. Exactamente, soy Inostrosa. El Congreso no blinda a nadie. Mira, yo tengo la esperanza de que este jueves, cuando se vea en el Pleno el informe de la Comisión Permanente para el caso del señor Inostrosa y de los ex magistrados del CNM, pueda el Pleno reflexionar y pueda tomar una decisión objetiva en base a un informe, también hay que decirlo, que esté mucho mejor argumentado. Y tenemos la oportunidad este jueves de poder, no voy a decir corregir, pero de poder tener una posición firme, frontal, contra la corrupción. No podemos tener medias tintas. Yo creo que ya estoy siendo muy claro al respecto. Le vamos a regalar un curso al congresista Salaverri, que lo está haciendo muy bien, de cómo hacer malabares con las palabras para no decir lo que quiere decir. Le ha costado un trabajo enorme decir, hay que corregir. Pero hay que corregir, pues, porque lo que ha pasado con Inostrosa, hemos estado consultando cuál es el problema con el informe Pacor y en realidad la posición del fulgurismo es muy intransigente y no es del todo sólida, ¿no? Y blindar en estos momentos a alguien como Inostrosa o impedir que la fiscalía haga su trabajo con respecto a alguien como Inostrosa es gravísimo. Sí, bueno, hay la actitud de Salaverri, es una actitud, digamos, de alguna forma, desmarcándose de la bancada mayoritaria, ¿no? Ya van como tres, ¿no? Bueno, eso indica que está, como él ha dicho varias veces, cumpliendo una labor de ser el presidente del Congreso, de todos los, del Congreso y no de un partido. Lo que levanta sus bonos en este escenario tan complicado, ¿no? Con la población, no con su bancada. No, pero, a ver, yo creo que acá sí como hay que pensar qué va a hacer Vizcarra después del referéndum, cómo va a funcionar en los siguientes dos años. También Fuerza Popular tiene que replantear su tema. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que estas cosas, tenía que hacer que Keiko y la bancada de Fuerza Popular digan, ¿cuál es el papel que me toca cumplir de aquí a lo que acaba, a lo que termine, al 2021? Porque no podemos seguir en esta situación. O sea, el tema del desprestigio del Congreso, como dijo el doctor Bedoya, es un... Vean todas las encuestas, o sea, nadie quiere saber del Congreso, que al presidente lo renuncian, lo vacan, pero al Congreso sigue ahí y la gente ya está harta del Congreso y la política. Entonces, yo creo que Fuerza Popular no va a poder salir indemne de los resultados del país en los cinco años, porque es mayoría, ha sido mayoría cinco años, y lo que ocurre en el país en estos cinco años serán parte de su responsabilidad, aunque no haya sido ejecutivo. Entonces, el día que lo asuman y digan, oye, yo tengo responsabilidad de lo que pasa en este país, porque soy mayoría congresal, tendrá que cambiar su actitud o tener una actitud más constructiva. Entonces, hay que hacer el rompimiento de lo que era Fuerza Popular antes del referéndum a lo que vendrá después, porque no le va a quedar mucho tiempo para cambiar. Además, simplemente para ubicar un poquito a nuestro público en la discusión, ¿qué cosas le reclaman al informe Pacori? El señor Pacori, en realidad, acoge la denuncia de Pablo Sánchez, esa es la que tiene que sustentar, y la denuncia de Pablo Sánchez, que habla de esta red criminal, se basa en un informe de una fiscal. ¿No es cierto? Ese informe lo tiene Pablo Sánchez y lo tiene el señor Pacori. Lo que dice Fuerza Popular es, ese informe se le dio a dar a todo el mundo, es decir, el de la fiscal y a las partes. Bueno, las partes no lo pidieron y eso no invalida, pero el señor Pacori sí lo vio, sí lo leyó, y no hay ningún problema el permiso de la fiscal y traspasárselo tanto a las partes como a cualquier persona que quiera saber en qué se basa la acusación. Pero no es que no se ha trabajado, no es que se ha hecho de cualquier forma, o sea, es una excusa. Yo imagino, Patricia, que desde que se ha producido la votación en la Comisión Permanente hasta este jueves en que se debata el tema en el Pleno del Congreso, más de un congresista o bancada habrá pedido ese informe para ver realmente cuál es el sustento de la acusación que formula o que formuló en su momento el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Porque hasta donde he escuchado en los medios como comprenderás quienes trabajamos no podemos seguir los debates en el Congreso desde las cuatro de la tarde o desde las once de la mañana hasta las dos de la madrugada. Y quienes trabajamos siguiéndolos créanme que es un esfuerzo sobrehumano. No se me pidan detalles porque, en fin, no puedo pasarme un día frente al televisor porque me interese el debate del señor quien quiera que sea y nostroso como quiera llamarse. Pero de lo que he escuchado es que el sustento de la acusación que formuló el congresista Pacori, creo que es el que llevaba la acusación se sustenta en el dicho de la fiscal quien a su vez se basa en una aspirante o un aspirante para ser colaborador eficaz ni siquiera todavía ha sido admitido como colaborador eficaz y que cuando presentó y sustentó en el seno de la subcomisión esos documentos y le pidieron dónde estaba el informe no lo pudo presentar porque dijo que lo había leído y lo había devuelto o no sé cómo lo había obtenido pero no lo tenía. No lo tenía ahí pero lo había consultado. Entonces yo imagino que lo que tienen que haber hecho antes del jueves haber visto y merituar el valor de eso. Pero Javier creo que también dice mucho que es toda la bancada fujimorista vota en un sentido y todos los demás votan en otro. Yo entiendo que todo esto se tiene que analizar pero tampoco vamos a negar que nosotros hasta metidos hasta el cuello en un acto de corrupción y que lo único que hace el antejuicio es permitir a la fiscalía hacer su trabajo porque el antejuicio no lo mete preso. Le dice la fiscalía ok, sobre esto puede usted seguir con su investigación. Claro y tengo entendido que el voto de la Comisión Permanente ha sido para inhabilitar al señor Inostrosa diez años y para acusarlo de tres o cuatro delitos que acarrean pena carcelaria. Lo único en lo cual no han aceptado la propuesta que venía del congresista Pacori era considerarlo como cabecilla de la banda de los cuellos blancos como lo han denominado que tiene su base en el callao. Es lo único de lo cual lo han excluido. Pero es que ese único era lo más importante porque si lo excluyes de eso se cae toda una teoría que involucra a muchísima gente que usaba el Poder Judicial como una red de corrupción. O sea, entiendo las discrepancias pero no sé qué opina Alfredo. Yo creo que es muy grave decir de esto no es culpable en esa instancia por lo menos. es que este tiempo de dos días o tres días le va a dar al Congreso la oportunidad de poder reflexionar sobre el tema. Mi comentario respecto a la posición de la Fuerza Popular en el Congreso va más allá la coyuntura de Nostrosa que es ciertamente muy importante sino más bien cuál va a ser su rol de aquí en adelante. Así como hablamos de Vizcarra que está subiendo el 61% de aprobación sorprendentemente porque digamos es muy alta la aprobación de Vizcarra no porque esté mal que sea alta sino porque es inusual ¿no es cierto? También creo que Fórmula tiene que replantear su rol en el Congreso. El referéndum va a ser en diciembre parece que va a ser en diciembre debido a que ha presionado Vizcarra porque no iba a ser en diciembre si no se presionaba y entonces hay que ver cuál es el rol de Vizcarra fue el referéndum y qué va a ser Fuerza Popular en el Congreso en los siguientes dos años porque ya le queda la mitad del mandato a Fuerza Popular y como le ha ido hasta ahorita no es que le ha ido muy bien. Muy bien señores gracias me quedaría discutiendo mucho más tiempo porque además el tema da para muchísimo más Javier Alfredo pero